Nací en el agua caliente Después vine a Cuyacán Ay, me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta el perro Que mirando el hueso no quiera morder Que ya no secuestro estrés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Que sea bastardo también Pa' poderme los comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleitos No iban a poder No tardé para ir con ellos Y esa deuda voy a cobrar Y que de una vez al cuello Por agua ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Y el cuatro en la mesa me vine a topar Libra un inicio accionar Pero no me dio jamás Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron el final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Que ese R15 descansa Se medita la puerta Senna T I Lau Me Te Gracias por ver el video